Esto es para vos, que no es frita, es frita, empaladita, claro, frita y al horno, pero ya vengo, un punto más porque pensó, me gustó, ahí sumó punto, ahí sumó punto porque pensó en mí. Vamos a probarlo, pero escuchame, ayer me dijiste que tenía el huevo, te acordás que el huevoquito tenía, acá hay un bichito. ¿Qué? No, no, me estás jodiendo, yo lo acabo de comer. No, mentira, se lo puso él. No, 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 es un bichito. No, no, es un bichito. No, debe ser inma. ¿Cómo estás jodiendo? Ah, inma, 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 inma. Yo para pelearlo un poco. Este pichu. Esperen, y me faltaba la yagua. ¿Qué es eso? Yagua, esto, la meten tipo así. Muy rica. Uy, qué rico. Es como una patita con tomate, exacto. ¿Pica? No, no, está en prueba. Así, así, no, de una. Por originalmente, con cucharita. Claro, sí, o con cucharita, como quieran. A ver, ¿qué les pareció el plato? A mí me encantó. Aleluya. Me gusta, me parece sabrosa, natural, no tiene condimentos. Como fea, el gusto no fue, pero muy simple y muy chiquitita. Me gusta, apuesta tu empanada. ¡Ay, no! Sonó muy raro eso, ¿eh? Sonó re mal. Hablo mucho y es mucho doble sentido, pero te juro no lo hago a propósito. Es como que nace algo. No, pero sonó re mal. Me gusta. ¿Se entendió? Se entendió perfecto, yo entendí la otra. Te salió muy bien. Muchas gracias. No estuvo mal la entrada. Me gustó mucho la frita, me gustó más. Y todavía más. La yagua, yagua. Sí, sí, la yagua para mojar la empanadita. Están ricas. La empanada de mi vida no fue, pero estaba muy bien. Se me hace difícil opinar sobre tu empanada, pero... ¿Por qué? A mí lo que me gusta es analizar bien la comida. No me vas a convencer muy fácil con cualquier plato. Porque son de quinoa y no estoy acostumbrada a comer empanada de quinoa. Y me sorprendiste, sí, me sorprendiste, ¿la verdad? ¿Viste? Muy rica. Me encantó, la verdad que sí, muy rica. A mí también. Tranqui, es de copetín, ¿no? Las dos me encantaron, me encanta la empanada, realmente. Es la primera vez que hago empanadas, en general. Nunca había cocinado ningún tipo de empanadas. Está buenísima porque nunca había comido esta variante. Tiene un sabor especial y volvieron a cabra. Claro, el gusto de cabra. Guau, guau, un éxito total, realmente. ¿Les pasó que los invitaran a participar de política? ¿A mí me pasó? Sí, no, increíble. Aparte, yo primero no podía porque era uruguayo, pero mi oficina era ser... ¿Ah, en la Argentina? Sí, sí. Ah, están desesperados los tiempos, querían ganar una elección. Sí.